Alejandro Gaviria dice cuál es el origen de la gran corrupción en el gobierno Petro. Olmedo López, es director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, prendió este jueves, 23 de mayo, el ventilador en entrevista con Semana y reveló detalles sobre el escándalo de corrupción dentro de la entidad. López aseguró que tiene en su poder todas las pruebas que involucran al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la compra de congresistas para que aprueben las polémicas reformas en el Congreso. También manifestó que el gobierno Petro compró al congresista Wadid Mansur, del Partido Conservador, y presidente de la Comisión de Acusación, encargada de investigar al presidente por su fuerza. Además, ratificó que los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, sí recibieron 4 mil millones de pesos, como lo dijo semanas atrás Neide Pinilla, 3.000 para el presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 para el presidente de la Cámara, Andrés Calle. En total 4 mil millones. Es una instrucción que yo le di a él, a Azneide Pinilla, entonces subdirector de la UNBRE, el 26 de septiembre del año 2023, sostuvo. En medio de las nuevas revelaciones, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó en redes sociales cual, en su opinión, es la causa de la corrupción en el gobierno del presidente Petro. Según Gaviria, el origen de los escándalos se debe a la decisión del gobierno de negociar de manera individual con cada congresista la aprobación de la reforma. El gobierno decidió en algún momento, sobre todo en el contexto de una mala propuesta de reforma a la salud, que sus relaciones con el Congreso iban a ser negociaciones individuales con los congresistas. Ese fue el origen de la gran corrupción y principio del fin del gobierno, sostuvo.